Son ocho, ¿no? Sí, ocho. Ya, bravazo. Oye, ¿qué tal el tono, ah? Bien, bien, chévere. Mira, escucha, hace así. Ah, bravazo, la menor. Sí, chévere, chévere, chévere. Oye, ¿por qué los árboles tienen esas cintas amarillas amarradas, ah? Ah, es que en este bosque hay árboles karatekas que practican taekwondo. Árboles karateka. ¡Au! Ya, págame, págame y vamos de acá. Ya, 50, ¿no? Sí, sí. Bien, chévere. Oye, escúchame, ¿estás dado cuenta que en los nuevos billetes el de 10 tiene una rayita, el de 20 tiene dos rayitas, el de 50 tiene tres rayitas y el de 100 tiene cuatro rayitas? Ay, son calitas. Alucina. El objetivo ha sido eliminado. Pero el secreto de los billetes aún no está a salvo. Encárgate. Encárgate. Ay, mi gatito. Qué bonito. ¿No quieres jugar? ¿Por qué no quieres jugar? ¿Por qué no quieres jugar? No, no. No, no. No, 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 no. Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!